El gobernador David Monreal Ávila realizó una supervisión a la construcción del nuevo centro de coordinación, comando, control, comunicación, cómputo e inteligencia, el cual presenta un avance del 90%. El mandatario detalló que con una inversión histórica superior a 850 millones de pesos, se edifica este cerebro tecnológico que brindará vigilancia y coordinación con los 58 municipios del Estado para actuar de manera eficaz y eficiente ante cualquier emergencia que se presente. Tras poner en marcha al Grupo Operativo Rural de Zacatecas con 100 elementos y firmar el Fondo de Apoyo a las Familias de Elementos Caídos en el Cumplimiento de su Deber, el gobernador David Monreal recalcó que este año es el de la consolidación de la paz en el Estado. Esta estrategia también va de la mano con acciones como la depuración de los cuerpos policiales, exámenes de confianza, evaluación a las corporaciones, la actualización de licencias, homologación salarial y dignificación de las prestaciones, renovación del parque vehicular, equipamiento, así como la dignificación y ampliación de las casas de seguridad en los municipios. También se han incrementado en más de 30% el número de elementos de las Fuerzas Armadas. Se construyen tres nuevos cuarteles de la Guardia Nacional que se sumarán a 16 puntos de operación de destacamentos regionales de seguridad en sitios de difícil acceso, así como el fortalecimiento de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas con 175 elementos y 100 más para el Grupo Operativo Rural de Zacatecas. Ahora, con la creación del nuevo C5, añadió el gobernador David Monreal, se pretende que los 58 municipios estén vigilados a través de tecnología de última generación, lo que se complementará con la colocación de más de 180 antenas de comunicación y una inversión superior a 380 millones de pesos en este aspecto. En su oportunidad, el general Arturo Medina Mayoral, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, explicó que las instalaciones del nuevo Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, atienden al compromiso del gobernador David Monreal por lograr la pacificación del Estado y su construcción, dijo, es un momento trascendental para la seguridad y bienestar. El C5 se erige como una herramienta de inteligencia operativa, cuya función es mantenerse alertas y vigilantes a la vez que coadyuvará en las operaciones de campo de las Fuerzas de Seguridad para reducir el riesgo y el daño de la integridad de los elementos y la población en general. Mediante este centro, que representa una respuesta al fenómeno delictivo de manera coordinada y con la unificación de esfuerzos en la lucha contra el delito, se atenderán llamadas de emergencia, se coordinarán respuestas a situaciones de riesgo y se ofrecerá apoyo en casos de violencia de género y otras eventualidades. El C5, añadió Arturo Medina Mayoral, será el epicentro de esta colaboración con personal altamente capacitado que trabajará incansablemente las 24 horas del día, los 365 días del año, para monitorear, atender denuncias y responder con prontitud ante cualquier emergencia que se presente en el Estado. Por su parte, Manuel Eduardo Flores Onduc, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, resaltó el esfuerzo y los logros que se han alcanzado en el proceso de depuración, la acreditación de módulos y certificado policial, así como la homologación salarial, prestaciones de ley y seguro de vida. Subrayó que hoy, con 90% de avance, ya es una realidad el nuevo C5, que con una inversión histórica de más de 850 millones de pesos, se sumará a las tareas de intensificar el combate a la delincuencia con el reforzamiento de la infraestructura y las herramientas tecnológicas. Explicó que el C5 se construye acorde a las especificaciones del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ha creado con las más altas tecnologías. Contará entre diversos implementos tecnológicos con sistemas de cámaras, videovigilancia urbana, videos analíticos, intercomunicadores, drones para tácticas diversificadas, radiocomunicación, sitios de repetición, centros de monitoreo en distintos municipios. Al recorrido del C5 y firma de convenio, asistieron Salvador Hernández Carvajal, representante de Alejandro Vargas González, comandante de la XI Zona Militar, el comisario Juan Manríquez Moreno, coordinador estatal de la Guardia Nacional, Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de Gobierno y Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas. Asimismo, estuvieron presentes Adelín Rosales Romero, delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Javier Esquivel Cruz, delegado de la Fiscalía General de la República, Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, Carlos Moreno Sánchez, jefe del Centro Nacional de Inteligencia, así como José de Jesús Barajas, delegado del Instituto Nacional de Migración. ¡Gracias!